Es otoño y se comprende que no estés. Vacaciones no se tienen cada dos por tres. Debo de ser excelente contra el estrés. Contra el tuyo con el mío, ya no sé qué hacer. Se nota que tú crees en el destino. Van a rodar por aquí un remake de Marco. Lloré por su madre y por Heidi, qué delicado. No tengo complejo de diponitud electra. La vida es la que es compleja, más bien siniestra. Se nota que tú crees en el destino, el destino turístico. En una rotonda está el barco de verano azul. Se quedan tan panchos los yonkis, qué sabes tú. No pienso que sean planes de jubilado. Pasar mucho tiempo o al menos más tiempo a tu lado. Se nota que tú crees en el destino, el destino turístico. La próxima vez vamos a ver museos y monumentos. No creas que quiero quitarte libertad de movimiento. Eres muy libre de venir cuando te venga en gana. Para ganas das de uno según se van las semanas. Se nota que tú crees en el destino, el destino turístico. 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 Gracias por ver el video.